Me hablan De que la vida está jodida y trampas Lleno y salida posible Huesos te dicen que es imposible nada Alarga las manos, agarra la vida Sanamos combates, sonamos por pista Mi gente, mi barrio, mi sigla Historias y ruinas El que critica no mira lo suyo y vacila Depende del ego que luego no prende su fuego Por falta de chispa Siempre con prisas, ni canalizas, ni canalizas Mira, si no asimila las pistas Estás fuera de la movida Así de fácil, no te enteraste Aquí no hace falta más Haz tu equipaje, no te relajes, ya no hay marcha atrás Todos escupen sus comentarios No contribuyen en lo que tramamos Solo consumen un gramo de todo el grano ¿Qué cosechamos? Man, man, tente alerta Ojeras en ojo y orejas abiertas Despierta del sueño creado por otro despojo de mierda Coge la rienda, muestra quién eres No tanta pose, ¿qué coño tienes? ¿Qué les ofreces, haters? No me interesan tus drogas Abre tu coro, te traicionas Sé mejor persona porque Donde las dan, las toman, tomen nota El despot agota, agota, agota Ahoga las horas que les jodan Yo sigo en mis sitios Si tiro, retiro el que tipo Silencio Pido silencio y olvido A zanzarrones con falsos galones Compito conmigo, os lo complico Es el puro equilibrio, el micro Ser duro en el hemiciclo El yugo perdido Verdugo del siglo Oh Oh Wow 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 Like that Hamid Music Bro Bro You don't know You don't know You don't know Amor 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 Gracias.